Bueno, pues primero, cómo vemos nuestro equipo y la verdad es que en los últimos seis partidos este equipo ha ganado cuatro, ha empatado uno y hemos perdido uno. Yo creo que son unos números importantes que nos generan mucho optimismo a lo que resta del torneo. Creo que los muchachos han estado haciendo un gran trabajo. Vienen de ganar un buen partido también. Y lo de Chivas, pues yo siempre pienso que el rival en cada partido escribe sus propias historias y que uno tiene que estar preparado para lo que ellos tienen, sus bondades, sus cosas positivas y también estudiar sus dificultades. Ya de lo otro, los cambios internos, pues ya a mí no me corresponde hablar eso. Profe, ¿usted sabe? Bueno, un cierre apretado. Como todos los cierres, creo yo, las liguillas. No puedo recordar algo que sea así, que estemos todos tan cerca y que tengamos todas las posibilidades de escalar a los primeros lugares, pero al mismo tiempo quedarte adentro o afuera, que puede significar un partido o no. Entonces, todo muy apretado lo veo. Y referente a lo de visita, sí. Yo creo que el equipo que marque diferencia en sus partidos de visita va a estar en liguilla, indudablemente. A lo largo del torneo lo he visto así. Creo que ahora al final va a ser igual. Bueno, lo veo como siempre veo la competencia desde el inicio. Sinceramente, yo no encuentro un pasaje del torneo donde no estemos hablando de que este partido hay que ganarlo para poder cumplir no solo el objetivo inmediato de ganar el juego, pero de estar en zona de liguilla o estar en los puestos que uno pretende. Entonces, ahora al final nos han tocado dos partidos de visita seguidos y íbamos después a cerrar en casa con dos de locales. Y te pones a mirar el calendario de los demás equipos y yo creo que cada uno tiene sus dificultades y también las oportunidades de sumar. Entonces, el cierre lo veo apretado justo y con nosotros, con la posibilidad de manejar nuestro propio destino, porque hoy estamos en liguilla. Y yo siempre hablo de esto con los muchachos. Yo creo que en el análisis colectivo y en el análisis individual siempre vas a encontrar cosas muy buenas y cosas también negativas, cosas que no haces bien. Esas hay que superarlas con el trabajo. Las positivas hay que reforzarlas con la cabeza, con la convicción de que se han hecho y que se han hecho bien. Y el día a día es una elección. Si estás viendo todo oscuro, estás viendo las cosas claras, porque el juego te da esos matices y nosotros estamos en esa. En ese momento estamos en el octavo lugar después de luchar y de tener altibajos y los demás equipos están en la misma, porque el tercero y el cuarto está alejado de tres puntos no más de nosotros. Entonces, creo que todos estamos en esa inconsistencia que trae un fútbol y una liga como la liga mexicana, que es muy intensa. ¿El calendario? Sí. Y estamos de octavos. Al que le toca descansar en los últimos, pues le tocó así. Y la sumatoria es que para poder entrar a la liguilla tienes que hacer tu tarea, ya lo de los demás no lo maneja uno. ¿De esa forma? Sí, yo con esto del tema Veracruz, tengo que siempre decirle que estamos nosotros trabajando para un club que nos ha cumplido, para un club que ha estado al tanto de todos esos compromisos. Entonces, nosotros nos podemos quejar, tenemos que trabajar. Sin embargo, a lo largo de mi carrera como futbolista, sobre todo, pues tuve episodios en mi país donde había momentos difíciles como eso y por eso encuentro la situación difícil para los chicos de Veracruz, porque cuando a uno no le pagan, pues es muy difícil. Por eso la solidaridad se ha manifestado de una manera respetuosa, sabiendo de que en el club en el que nosotros estamos nos cumplen y que no tenemos de qué quejarnos. Ahora, lo que siempre le digo al futbolista es que mientras uno tenga salud y mientras tenga sus piernas sanas, uno tiene que levantarse en la mañana a trabajar. Sí, el análisis en el detalle de los equipos tiene muchas lecturas, muchas lecturas y cuando vos te llenas de información y te llenas de números y te llenas de todo eso y vas predispuesto a que eso va a volver a pasar o le va a volver a pasar a los equipos o a uno, generalmente no. Cada partido tiene una historia. El equipo que a lo mejor deja que le marque mucho al inicio, en el próximo partido, si te enfocas mucho en eso, corrige el día a día. Y nosotros a preocuparnos de que Cholos esté fino, de que estemos sólidos y con los números que has apuntado, pues que eso de alguna manera en el estudio se tendrá en cuenta, pero siempre enfocados en que lo es uno lo primero y que nosotros tenemos que preocuparnos por hacer el trabajo. Con delanteros muy marcados también, como Vega, que entró en el partido pasado y les ayudó. Otros dos delanteros también que ya tienen mucha experiencia, en el caso de Pulido. jugadores por fuera que están acostumbrados a ampliar la cancha y que tienen cierta velocidad. Y en la mitad, pues dos jugadores muy regulares, doble pivotes, que tienen uno mucha experiencia, el otro que va creciendo. Y atrás son jugadores también del medio que han sido sólidos y que han tenido las inconsistencias de la liga. Entonces encuentro un equipo que ha venido buscando su identidad con el cambio de técnico, pero que le repito lo que le dije a tu colega ahora. Es simplemente una lectura, para nosotros una referencia y nuestra filosofía es que podamos hacer lo que nosotros sabemos hacer bien y corregir lo que no estamos haciendo bien para poder superar los hechos. Gracias. Bueno, la primera. El día de mañana nos vamos a encontrar con un rival complicado, un rival que viene bien anímicamente después del triunfo el fin de semana, con un rival que va a buscar pelear hasta las últimas instancias para clasificar a Liguilla y nosotros estamos en la misma situación. Nosotros venimos con la idea, con la ilusión, con las ganas de buscar sumar los tres puntos que nos acerquen más a la zona de Liguilla, que nos metan a la fiesta grande y poder así cumplir el primer objetivo que tenemos como equipo en el torneo. Vamos paso a paso y nuestro primer objetivo es clasificar a Liguilla. Estamos seguros que mañana es un paso importante. De tu siguiente pregunta, considero que sí, la Liga Mexicana se ha ido desarrollando cada vez más, cada vez llegan jugadores de mayor jerarquía, extranjeros y sobre todo también mexicanos jóvenes han levantado la mano, han salido a elevar el nivel de la Liga Mexicana. Se podrán decir muchas cosas extracancha, hace un par de semanas vivimos diferentes situaciones con temas de actos violentos, todo eso tiene que quedar fuera para que realmente sea considerado una de las mejores ligas del mundo. Sí, la verdad me da gusto, me da gusto cada vez que me enfrento a compañeros mexicanos. El fin de semana tuvimos la oportunidad de enfrentar a Veracruz con Jurado, que es un portero también muy joven que ha hecho un buen trabajo y ahora no va a ser la excepción. Conozco muy bien a los dos, tanto a Toño como a Raúl y es importante, es importante que nos mantengamos firmes en nuestra posición, que levantemos la mano y que demostremos que el futbolista mexicano y el portero mexicano es capaz de poder defender el arco de cualquiera de los 19 equipos de la Liga Mexicana. Y bueno, está en nosotros seguir por ese camino. Sí, estamos conscientes que a lo mejor no hemos sido tan constantes como lo deseamos. Si bien es cierto que en casa hemos sido un rival muy complicado para cada equipo que va a Tijuana, hemos quedado a deber de visitante. Estamos conscientes de ello, hemos trabajado para ello y sabemos que en esta recta final los partidos se definen con detalles, con detalles que marcan la diferencia entre calificar o quedar fuera. Bien, siempre fue una competencia deportiva, una competencia que nos hizo a los dos crecer y siempre que haya competencia es bueno, es bienvenido para nuestro desarrollo y para estar en un nivel óptimo. Bueno, nosotros tenemos que manejar el partido. Sabemos que, como te comentaba anteriormente, es un partido donde nos acerca mucho a la zona de Liguilla. Entonces, tenemos que manejar el partido los 90, 95 minutos que dure. Si empezamos ganando el juego no podemos dejar de pelear, dejar de luchar durante el resto del partido. Si anotamos gol en los primeros minutos sería importante, sí, pero el partido va a ser de trabajar los 90 minutos. Entonces, si el gol no cae en los primeros minutos, tenemos que ser pacientes, seguir manejando el juego y no desesperarnos que puede caer el gol. Bueno, en general sabemos que tienen jugadores ofensivos de jerarquía, jugadores ofensivos que son goleadores. Entonces, es tener cuidado, es estar pendiente de hacer nuestro trabajo, de cuidar los detalles y de luchar cada pelota defensivamente como si fuera la última. Te repito, nos jugamos una final y es un partido muy importante para meternos a zona de Liguilla. Bueno, eso ya es una decisión personal, cada quien va a ver por sus intereses, por los de su familia y está dentro de la ley, está dentro de lo permitido. Él hizo uso de esa regla que se lo permite y bueno, es una decisión que se respeta. Bueno, creo que, como lo has dicho, Chivas es un equipo grande porque la historia sí lo dicta. La historia del fútbol mexicano marca a Chivas como uno de los equipos más ganadores. Entonces, siempre es importante que esos equipos tengan un buen nivel para el crecimiento de la liga. Obviamente, en los últimos años ha habido equipos que se han hecho notar, se han hecho ganadores, han sido campeones durante los últimos años y eso también fortalece la liga, que sea una liga más competitiva. ¿Para el fútbol mexicano? Sí, afecta también a los jugadores mexicanos. Es un equipo que tradicionalmente ha jugado con jugadores mexicanos y eso es de aplaudirse. La verdad, es muy admirable que se mantengan con esa línea y que le den oportunidad al jugador mexicano. Yo creo que, digo, tener una victoria es importante ante cualquier rival, ¿no? Y Chivas, si atraviesa un buen momento o un mal momento, no va a dejar de ser ese equipo grande que conocemos por tradición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!